hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con otro vídeo en esta ocasión gracias a un suscriptor un compañero que bueno que ya sabéis que esto me gusta que colaboreis en estas cositas porque no todos dedicamos el mismo tiempo a los juegos ni a intentar repararlos yo os enseño cosas muchas veces cuando lo intento probar y demás no os digo lo que he descubierto y lo que me funciona pero a veces hay algunos parámetros más o algunas cosas que vosotros ponéis y aún funciona mucho mejor no si notificáis todas estas cosas pues el resto de personas sabrán de eso no y lo podrán usar en este caso ya hice un vídeo de motor racer 2 acá motor racer para que lo entendáis la segunda parte y cuando lo probé dije que notaba algo extraño vamos a verlo ahora el ejemplo pero notaba como que qué como que la máquina corría demasiado o yo iba muy lento alguna de las dos cosas generalmente no notan mucho porque la moto llega a 280 por ahí pero al parecer es un bug vamos a verlo y lo entenderéis como siempre sabéis darle like al vídeo suscribiros la campanita todas esas cositas ya sabéis que ayuda un montón si queréis contribuir con el canal tenéis al lado un botón que pone unirse que sirve para eso como si fuera un patrón tenéis varios días y por muy poquito colaboráis siempre con el canal y bueno si tenéis cualquier cosa pues los comentarios ya sabéis así que nada vamos a verlo yo tengo la versión steam esto funcionaría igual con la versión de geog pero bueno no tiene que hacer ningún problema yo la versión de steam nos vamos a ir a motor racer que es una colección que estaba en todo está súper baratilla además cuando hay oferta no vamos a ir al 2 y vamos a arrancarlo ahora mismo está conforme viene con steam lo único que le he puesto como veis estos cuatro archivos que están aquí que los resaltó son los de dg voodoo 2 que os lo expliqué que esto era para que funcione correctamente el juego y bueno vamos a ejecutar tenemos dos lanzadores vale el moto y el motor racer 2 la versión de geogén en teoría ya debería de estar corregido esto de aquí pero la versión de steam no lo matizo vale entonces en la versión de steam el ejecutar el bueno es el moto porque es el que usa directamente vamos a verlo un momento que yo tengo que hacer los quitos manual vamos a quitar esto para que no se mezclen los sonidos vais a ver un ejemplo estamos con el juego original no importa lo que seleccionemos como para que veáis vamos a poner la propia la primera moto y ahora fijaos en la velocidad esto lo que se contamos con con la versión de steam no da igual el curso vamos 7 b 2 79 ya no corre más vale yo pensaba que esto era normal porque veis que vamos pillando a las motos de la máquina y digo pues parecía normal no estamos con la marcha 4 y digo bueno pues puede ser que esto sea normal pues no la moto le falta un poquito de velocidad así que vamos a salirnos de la carrera también esto lo tenéis en los foros de steam si vais al ya sabéis que el steam tenéis una parte en cada juego tiene como un mini foro y ese mini foro pues tiene bueno siempre hay curiosidades y cosas que ponen pues bien una de ellas es el fix este que lo vais a ver ahora y bueno tiene tres archivos en principio el ini este no hace falta porque ellos ponen este ini y al parecer pues bueno eso es como un archivo de con de configuración pero nosotros lo podemos poner bueno si no si no fallase o algo es pues lo podemos usar no pero bueno ponemos los archivos y reemplazamos con este fix ya el juego debería funcionar correctamente ahora en lugar de moto vamos a ejecutar el que pone normal como veis es de geog vale es el launcher de geog activamos el direct 3d seleccionamos el idioma de nuestro juego en manual setting ya tenemos puesto esto o sea no hace falta seleccionar direct 3d porque aquí ya lo tenemos puesto o sea que por eso salía todo y aquí nos faltaría un parámetro más que creo que no sé si sale o no pero bueno pero es igual vale lo marcamos lanzamos el juego como veis bueno se ha saltado el vídeo de intro pero bueno da igual y ahora vamos a probar otra vez misma situación vale misma pista misma moto y ahora si todo ha ido correctamente vais a ver la diferencia ahora aquí ya ves 270 280 290 300 es un poquito más sí pero veis que ya hemos pillado antes a lo contrario o sea ahora pasamos de la cuarta quinta sexta marcha y llegamos a los 300 300 y algo no o sea que esto pues se nota y era algo que nos impide pues progresar en el juego porque antes no llegaba más de esa velocidad y esta no es la moto más rápida claro claro está cuanto más rápido sea la moto pues eso que no tenemos y bueno básicamente el fix es ese no es un simple exe que al parecer pues bueno en la versión de steam tiene algún error y en geog poco más poco lío más hay que tocar ya sabéis dejaré este archivo este fix en la descripción del vídeo si por alguna razón desaparece o pasa alguna cosa o no lo podéis descargar tenéis la la misma versión en los foros de steam también dejaré en enlace a los foros de steam para que para que veáis ese fix y lo descargáis ahí digo por si en alguno de los lados desaparece el fix y poco más así que gracias por la información que me dejaste en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós